Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, a las reacciones se ha sumado Baja California Sur, pues ya están tomando también medidas al respecto. Luego de que se dieran a conocer los brotes de influenza aviar en el estado de Jalisco, la Zagarpa en Baja California Sur está llevando a cabo inspecciones en los puertos comerciales de entrada y salida al estado, buscando certificar todos los productos que pudieran estar infectados. Todo el huevo y la carne que entra al estado, porque gran parte de lo que se come en el estado viene de fuera, tiene que entrar con un certificado so-sanitario. Especialistas en Aves de la Universidad Autónoma del Estado señalan que es indispensable extender el cerco sanitario e incluso con la participación de la Secretaría de Salud. Tal vez la Secretaría de Salud tendrá que también tomar medidas al respecto, y en forma coordinada poder hacer las cosas bien de tal manera que se ha controlado el problema. Sobre todo por la posibilidad de una transmisión al hombre, porque estas son enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades de los animales que pueden ser transmitidas al hombre. Eso igual ahora en este momento, habiendo un brote en Jalisco y estando adquiriendo producto de esa zona contaminada, pues es un riesgo para Baja California Sur. En lo que va del año han ingresado a Baja California Sur alrededor de 3.700 toneladas de huevo, 6.800 de carne de pollo y 2.500 de embutidos derivados del ave. Estas revisiones también beneficiarán en la prevención de otras enfermedades que pudieran ser transmitidas por estos animales como la salmonellosis. Con información de corresponsales nacionales, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.